Bien, bien, bien. ¿Usted está en actividad por un nuevo periodo? No, yo dejé el decanato de la Facultad de Derecho el día 1 de agosto. Ah, el 1 de agosto. Doctor Barrera Utheler, pero soy vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. La universidad y su facultad en particular ha tomado una determinación de suspensión de este abogado que estaba a cargo de una cátedra. Sí, yo le explico esto. El cuantar lo de Gococheda es un docente activo de la Facultad de Derecho. Nosotros dentro del plan de estudio de la Facultad de Derecho tenemos el Derecho Administrativo y a partir del año 2000 el Derecho Administrativo lo tenemos en dos materias, el estudio del Derecho Administrativo, el Derecho Procesal Administrativo y el Derecho Administrativo. El doctor Juan Carlos de Goycocheda es profesor de Derecho Procesal Administrativo. Es un auxiliar de la Facultad de Derecho que está en actividad. En algunos precedentes que hubo, en algunos precedentes que hubo en la facultad, yo he dictado resoluciones, donde en alguna información casi periodística, que tomo contacto, bueno, la cabeza del proceso, un recorte de lo mejor del diario, y con ello he dictado resolución, he dictado resolución privando, no, he dictado resolución suspendiendo la actividad docente mientras esté privado de la libertad. Lo que quiere decir con eso, lo que quiere decir con eso, que la aplicación de la libertad, a ver, no lo cobra. Y bueno, y en este caso concreto, se ha dictado la resolución de suspendiendo de la actividad docente al doctor Juan Carlos de Goycocheda. Ahora, seguramente, oiga, la primicia son ustedes, bienvenido, yo estuve hablando con PETE esta mañana con algún otro periodista, pero de esta resolución no tiene conocimiento todavía el doctor de Goycocheda, ¿no? Está bien. Después, cuando tenga conocimiento el doctor de Goycocheda, está todo el procedimiento administrativo, está la ley 19, tengo 49, y en eso estamos. Ahora, ¿es una resolución que se toma por una cuestión práctica? Es decir, ¿no puede dictar clases porque está preso? No, no puede, no. Es decir, suspensión de actividades docentes no puede dar clase y no puede tomar examen. No puede tomar examen, pero digo... Depende de todas las actividades docentes que tienen la facultad de Goycocheda. Ok, pero ¿es por una cuestión práctica porque está preso? ¿O es por su condición de estar detenido? Es más una sanción. No, 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 porque no es una cuestión práctica, sino la ley de desplegación administrativa. Ajá. Cuando las autoridades de cualquier facultad, de la Universidad Nacional de Córdoba, y actúan más o menos como un fiscal, un fiscal de oficio, y está viviendo, está leyendo, a lo mejor, una información periodística o en la televisión, y bueno, se puede hacer una denuncia entre el fiscal y cualquier persona, pero también lo puede hacer de oficio el propio fiscal. Ajá. Con el recorte del diario y con esa información se dicta la resolución. Por eso tomo conocimiento con la información periodística. Ahora, una vez que supongamos que este hombre siga todo el proceso, él está bajo el régimen de arrepentido, aparentemente, se lo aceptaría el juez. Si esto sucede, él es un arrepentido que se autoincrimina y dice, sí, nosotros por la situación tuvimos que pagar coimas. ¿Esa situación no lo deja en un estado de extrema fragilidad para estar al frente de una clase? Oye, Rebeca, yo le puedo adelantar mi opinión personal como hombre de derecho. Usted sabe que la ley 27.304, que es la que modificó el Código Penal con el artículo 41, y esto está dirigente del año 2016. Nosotros, del año 2016, nunca es una figura nueva, nunca pasó, porque yo estoy hablando como ex-decano de la Facultad de Derecho. En este caso, habría que ver lo que él va a declarar, creo que el hombre lo está declarando aún. Y, bueno, es una situación especial que hay un procedimiento administrativo que es distinto a las otras situaciones que hubo en la Facultad de Derecho. ¿Pero puede volver a dar clases él? ¿Podría volver a dar clases? ¿O en qué situación podría volver? Si usted me pregunta, oye, usted sabe que la ley del procedimiento administrativo, la 19.549, tiene su trámite. Tiene el derecho a la defensa y tiene, no sé lo que van a hacer las autoridades y el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Pero, de todos modos, es una figura nueva, que está del año 2016 y que nunca se vio producido. Yo creo que en todo el ámbito de la Universidad de Córdoba, ¿no? Yo digo porque comienza un dilema ético sobre esta situación. El hombre tiene una ultra publicidad y está en boca de todo el mundo. Y él mismo ha comentado cuál ha sido el modus operandi en negocios y es el mismo profesor que después tiene que enseñar el deber ser de las cosas. ¿Arrepentido o no? Oiga, Rebeca, yo le digo que una figura nueva, usted lo sabe perfectamente bien, que está desde el 2016, dentro del ámbito de la universidad, no creo que ha habido otro caso. Pero, por supuesto, que yo como vice-rector de la universidad y como decano de la facultad, de hecho, un docente de cualquier facultad que sea tiene una persona impecable, es decir, yo creo que lo que usted está diciendo, ¿no? No obstante, doctor, no se demuestre fehacientemente su culpabilidad. Por más que él, como arrepentido, esté admitiéndola, digamos, hasta tanto, ustedes no pueden tomar una decisión definitiva si no lo supo. Nosotros somos respetos, perfectamente bien, en el derecho de defensa, debido proceso, y en el principio de inocencia. Gracias, doctor Yancy, muy amable con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.